Domus Vinum, un paseo a través de la historia del vino, las mejores bodegas y el vino de casa. Bienvenidos a otro programa de Domus Vinum y pues ya estamos a vísperas de Nochebuena, definitivamente una de las festividades pues más celebradas en nuestro país, en parte importante del mundo y pues aquí en la comarca lagunera es una noche fresca, que no estamos habituados, aquí en Cabina está muy agradable la temperatura y pues ahora sí, que para ir entrando en calor en este su programa, pues quiero presentarles a Enrique Hernández, sommelier, un gran amigo a quien le tengo mucha estima, admiro su labor y finalmente ha sido un comunicador importante del vino en nuestra región. Quique, bienvenido a tu programa. Javier, muchas gracias por la invitación, saludos a todos, aquí a tus órdenes. Oye pues, yo creo que es una parte importante que me gusta que expresemos a quien nos ven, a quien nos escuchan, al público que sigue Domus Vinum, es como del entusiasmo vas a convertirse en oficio, el tema de la sommelería, tenemos años de conocernos, les platico que Quique de profesión es contador público, pero platícanos, ¿Cómo te atrapó el tema del vino? Fíjate que algo curioso Javier, no me gustaba el vino, no me gustaba el vino y para 2009. ¿No te gustaba a qué edad? No me gustaba hace, te digo, 12 años, no? Muy bien. Es decir, tenía 29 años. De acuerdo. Entonces, no me gustaba y no lo tomaba, fue para año nuevo de 2000, bueno, 2008 para 2009 dije, quiero aprender de vino, ¿no? Entonces. Fíjate que importante, fue en una festividad. Fue una festividad, así es. Resulta que, bueno, iban amigos de mis padres a casa y, bueno, abrí un vino y yo decía, ¿Qué es esto, no? El casillero del diablo, digo, para empezar, no es un vino, no, está muy, muy pesado. Entonces, resulta eso, Javier, y dije, bueno, quiero investigar el vino, ¿no? Y fui, soy obsesivo. Entonces, empecé a investigar, empecé a entrar a cursos, ¿no? Inclusive, bueno, aquí llevé dos con Ángel Morales en la Ibero. Y después hice uno virtual, ¿eh? Hice uno virtual cuando todavía eso estaba impensable. Me decían, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tirando tu dinero? Pero fue muy provechoso, la verdad que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque siempre digo, detrás de una botella de vino hay historia, ¿no? Te platica historia y realmente fue lo que me llamó la atención, ¿no? Historia de una familia, de una región, de una uva. Y cómo va formando parte de la civilización. Así es. Antes de que se me olvide, un saludo a don Ángel Morales, que hace algunas semanas estuvo aquí, Ángel Morales Junior, que presentó el Malbec, que había obtenido una medalla de oro. No sé si has tenido oportunidad ya de probarlo. Lo probé, lo probé. Muy bien, lo probé. Y eso de los cursos virtuales, pues imagínense, hace año y medio que pues no existía este tema de la pandemia, del confinamiento. Sí, había una discusión importante, no sé si tú recuerdas, Quique, pero sí había ese cuestionamiento de, oigan, a ver, pero cómo vamos a comunicar el tema del vino a distancia. Si el asunto es, vamos a abrir la botella y eso tratas en tema de industria, ¿no? Así es. Es decir, porque por más que estés platicando, por más que estemos pues leyendo, ya en Google encontramos básicamente todo, toda la información, pues no hay cómo abrir la botella. Estoy de acuerdo. Digo, puedes tener mucha teoría, pero la botella te dice todo, ¿no? La botella de vino. Y que es bien importante, esa parte de la teoría, yo creo que se va traduciendo, ahí a lo mejor interrumpiéndote un poquito, pero cómo de decir, oye, a ver, pues aquí en mi casa se está tomando este vino y seguramente a todos nos sucede. Y en un inicio es, oye, es que sabes qué, a mí todos los vinos me saben igual. Pero entonces te llegan a decir dos, tres conceptos, sin ser tan técnicos, pero el decir, oye, pues sí, es que mira, esta es una uva, pero hay otro tipo de uvas y entonces es una diferencia. Y otra diferencia es si tenemos esa misma uva, pero si viene de una tierra fría, si viene de una tierra con clima más cálido, va a cambiar su expresión. Entonces es ahí donde te vas clavando. Claro, claro, ahí, ahí por ejemplo, Javier, bueno, sí tiene que ver, ¿no? Pero finalmente les comento, ¿no? Ahora que, que bueno, cuando estoy impartiendo cruces, les digo, es como conocer personas, ¿no? Y a pesar que lo que comenta Javier puede ser de diferente clima, tiene que tener una base, o sea, sí se tiene que expresar ciertas características. Un perfil, ándale, así es, entonces le ponemos carácter de la uva, ¿no? Como decimos, sí se va a expresar, no sé, la tempranillo, que vamos a probar este vino ahorita, tiene que ser, bueno, tener esa parte, ¿no? En cuanto a sabores y aromas, ¿no? Así es. Que tienes el perfil, pero como dices bien, en términos de personas, la personalidad. La personalidad, ándale. Oye, antes de seguir con el bla bla bla, ¿qué te parece si le entramos al glu glu glu? Sí, claro. Platícanos de este vino. Sí. ¿Qué has elegido? Miren, ahorita les comparto, pasé por el gusto de todos los países, ¿no? México, Estados Unidos, y ahorita, bueno, ahorita me gustan los vinos italianos, los vinos, pero de España, Rioja, para mí. Muy bien. En lo personal, es la denominación. ¿Qué es lo que te quería compartir, Javier, cuando me hiciste la invitación? Sí. Fíjate que en las catas de estudio, digo, porque trabajo junto con otros dos sommeliers, mi maestro que me dio clases en Puebla. Que ahorita nos platicas más a fondo. Y, bueno, nos dimos cuenta que el reserva sí se tiene que trasvasar. De acuerdo. Entonces, por lo menos una hora en el decantador y se va aligerando, ¿eh? Hace poco, hace unos meses hicimos ese ejercicio con tres Rioja reservas, y sí, fíjate, sí cambió, ¿eh? O sea, hicimos el, bueno, tuve que hacer el trasvase, lo servimos así sin trasvasar y vimos el cambio, ¿eh? Para quienes nos escuchan, platícanos qué es trasvasar y, en legislación de la Rioja, qué significa un Rioja reserva. Un Rioja reserva, perfecto. Miren, trasvasar es realmente ponerlo en el decantador. Está, está, confundimos a veces con decantar, ¿no? Decantar es separar sólidos de los líquidos. Los vinos, a partir del décimo año, bueno, se solidifican los taninos, ahorita vamos a hablar de eso, y a partir de ahí ya es cuando se generan los sólidos. Mientras no se genere sólidos, no se puede decantar, entonces se trasvasa, literal, es nada más ponerlo en el decantador. Este vino es un 2016 y no tiene, en sí, no tiene los, no estoy siguiendo el protocolo de servicio del descorche, no se desesperen. Y bueno, es esto, ¿no? Y bueno, yo en restaurant no recomiendo trasvasar, realmente, ¿no? Salvo que ya sea una tibañada ya antigua, ¿no? Que es el tema más bien de la copa. Es el de la copa. Ahí que respira. Es lo que, me gusta conocer el vino, poco a poco, ¿no? Es lo que yo les digo. Me gusta mucho conocer el vino, irlo conociendo. Es como les digo, es como conocer personas, como tú dices, habíamos platicado todo esto. Y bueno, aquí el chiste nada más de todo esto, del trasvase, no estoy siguiendo el protocolo para... Y bueno, ¿qué significa, no? Bueno, primero, Rioja es una denominación de origen. Nosotros estamos familiarizados, por ejemplo... No te pongas nervioso. Solo nos ven como 100 personas. Sí, estoy un poquito nervioso. Miren, y bueno, lo que les quiero comentar es, Rioja sí es una denominación de origen, ¿de acuerdo? Y, ¿qué significa reserva? España es el único país que te garantiza la barrica, ¿de acuerdo? Si vemos reserva en vinos chilenos, en vinos mexicanos, en de otro, no, no te garantiza la barrica como España. ¿Qué significa? Reserva significa que tiene un paso mínimo de tres años, de los cuales 12 mínimo los tienen barrica, ¿de acuerdo? Este caso, en este caso, los voy a... Bueno, si los voy a... Es el vino que vamos a catar el Faustino, reserva, tiene 18 meses de barrica, ¿de acuerdo? Y el resto, en botella. En botella, ¿no? La crianza oxidativa, la barrica y la crianza reductiva. Lo explico así sencillamente, por ejemplo, es la crianza reductiva, la oxidativa es el cardio, ¿sí? Es como lo que le da el vino, la condición para poder envejecer. Y la reductiva son las pesas, ¿sí? Entonces, va siendo así el... Esa es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, este reserva, a pesar que no lo vamos a decantar, dije, me traigo el decantador para probarlo, pero dije, bueno, no, igual no nos da tiempo, pero igual lo dejas en copa y lo pruebas después, ¿no? Por lo pronto, aquí están las copas. Aquí están las copas. Entonces, miren, ahorita lo vamos a catar, este vino. Oye, ¿y recuerdas cuál fue el primer riojano que probaste? No me acuerdo, ¿eh? Pero de los que probaba, como todo, miren, fue la Malbec, fue una de mis uvas favoritas, las que me llamaron la atención, me engancharon, después entendí por qué, no son uvas generalmente redondas, redondas me refiero en cuanto a textura en boca, en dulzor y acidez. Y, bueno, esa fue, ¿no?, como la que me enganchó, la Malbec, el Malbec y el Shiraz también. Muy bien. Shiraz chileno, así es. ¿Potentes? Son, fíjate que sí, potentes, pero la Shiraz también tiene su toque ahí dulzón, etcétera, pero bueno, finalmente fue la Malbec y de la bodega Norton, por cierto. Ah, muy bien. Esa fue, ¿sí? Salud. Salud, así es. Ese chocar de las copas, ¿verdad? El chocar de las copas, así es, fíjense a los ojos. Entonces, miren, la Tempranillo, pues, en esta parte que les platiqué, fanatismo, ¿no?, fanatismo que me gusta, es decir, ahorita me dicen un vino, ¿no?, mejor pregúntame por uvas, ¿no? De acuerdo. Uvas tintas, digo, me gusta mucho la Pinot Noa, la Tempranillo. Y estos rioja, digo, pasé también por Rivera del Vero, otra denominación, entonces, son ligeros, estos son más ligeros, tienen una acidez un poco más elevada. Sí, es muy distinto a una denominación de origen ribero. De Rivera del Vero. Rivera del Vero, perdón. O toro, por ejemplo, ¿no?, son vinos muy potentes, muy pesados, que de repente, créanme, una de las catas más difíciles en la que he estado son de toro, este, y esa es, bueno, tinta de toro, finalmente se marida como Tempranillo. ¿Pero te refieres difícil en qué sentido? Vinos muy pesados. De acuerdo. Muy pesados, astringencias muy potentes, esa es la astringencia más potente que he percibido. O sea, decir difícil a lo contrario de que se trata de un vino muy amigable, muy fácil de tomar. Así es. Lo difícil de que es para los marcianos. Ándale, a eso me refiero, así es muy potente, o sea, te hostiga, de repente dices, quiero un vino blanco. De acuerdo. A eso me refería, sí. Oye, y este vino en particular, ¿por qué lo elegiste? Lo elegí porque, fíjense que calidad-precio, la verdad que calidad-precio, les comparto porque esa vez que lo comparamos con el LAN a mano, lo comparamos con el CUNE, el Reserva Imperial, ¿eh? Entonces, tomando en cuenta todo esto, ganó, ¿eh? O sea, en lo personal, ganó. Vamos a entrar de lleno. Mencionas el tema de los cursos, de que vive un sommelier, Quique. Es complicado todo esto, ¿no? Porque yo les pregunto, si piensan que estudiar sommelier va a dar para vivir así, es complicado porque hay que trabajar mucho, ¿no? Les digo a mis clientes, me ven tres horas, pero estoy todo el día en esto, ¿no? Hay que preparar. Bueno, yo elegí no ser sommelier independiente, les comparto. Desde que estaba estudiando dije, quiero ser independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, me gusta decirle a mis clientes, pues, lo que opino realmente, ¿no? Del vino y de cualquiera. Compro vinos en todos lados, en todas las tiendas. No sentir tratado por una marca por respaldar. Así es. Digo, que es totalmente válido. Totalmente válido, claro. Es decir, finalmente, dentro de la profesión, existen sommeliers que están trabajando de la mano con el enólogo, con el viticultor, no solamente en términos de los recorridos, sino precisamente ver cómo van evolucionando las distintas etiquetas que vayan desarrollando. Es decir, uno pensaría que de pronto el campo de trabajo es muy pequeño y te puedes pensar, oye, a ver, cuántos, si nos vamos a la restauración, cuántos restaurantes en la comarca lagunaria tienen sommeliers, ¿sale? Así es. Entonces, pues, si hablamos de que el desarrollo del vino en nuestro país tiene que darse de manera integral, siendo la piedra angular la academia, porque es de ahí de donde se va a desarrollar todo lo demás, pues, tiene que saber uno que, pues, existen distintos campos de acción, ¿no? Claro, claro, y mis respetos, ¿no? Para mis colegas que están en restaurante, me tocó hacer prácticas y es, créanme, es muy, muy pesado, ¿no? Es muy pesado, claro. No descarto regresar a algún momento en algunos días, pero sí es pesado, ¿eh? Mis respetos para colegas, como dices, Javier, que trabajan para bodegas, o sea, es válido todo esto, ¿no? Yo, yo, porque, bueno, elegí el camino, ¿no? Y de qué vivo, bueno, miren, haciendo cursos virtuales, haciendo cursos presenciales, bueno, haciendo también, bueno, las cartas de vinos para restaurantes, que es muy importante, eso es muy importante, que no se toma mucho. La curación. Javier, es que a veces no se toma en cuenta tanto el vino con el platillo, es el problema que tenemos, ¿no? Aquí es muy común. Bueno, entonces, pues, trabajo en eso, ¿no? Asesorando también, y aquí andamos, aquí andamos. Aprovechando, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram, en, bueno, arroba, Enrique, H-D-Z, S-O-M-M, SOM, Enrique, H-D-Z, S-O-M-M, SOM, Enrique, H-D-Z, SOM. Ahí estamos. ¿En Instagram? En Instagram. Y en Facebook, Sommelier Enrique Hernández. Perfecto, pues ahí saben que pueden encontrar a Quique Hernández. Vamos a entrar ya de lleno al tema de Nochebuena. Sí. ¿Qué van a cocinar en tu casa? O sea, ¿te gusta la cocina? Bastante. ¿Te metes? Bastante, sí. ¿Sí? Les comparto de, bueno, yo estudié dos años en Puebla, y parte, una de nuestras clases fue taller de maridaje, ¿no? Entonces fue, ahí cambió mi perspectiva con el vino. Entonces nos teníamos, eran cinco horas en cocina, y teníamos que, o sea, cocinar, ¿no? Claro que sufrí bullying porque no sabía ni partir una cebolla, ¿no? Ya me dijeron mis compañeros chefs. Entonces a raíz de eso me empecé a meter a la cocina, ¿no? Me gusta una frase, un libro que te lo recomiendo, el de Rayad Par, Los secretos de Sommelier, que dice, el sommelier debe de cocinar. Dice, la cocina le abre puertas a otros sentidos. Y sí es cierto, porque estás cocinando y dices, este ingrediente, ¿no? Este ingrediente que va, que mejora, y eso te da a ti la seguridad para una cena maridaje, porque llegas y le dices al cocinero, ponle, por ejemplo, albahaca seca. Sí. Algo sencillo que va a mejorar la experiencia, ¿no? Y también existe la otra parte, ¿verdad? El contrario, es decir, pues imagínate cuando estabas en contadoría pública, cuántos compañeros de universidad tenías que estuvieran estudiando gastronomía o nutrición, o eran carreras que no existían. Y en este momento, se han desarrollado de gran manera, pero de cierta forma, su pata de palo es la parte del vino, ¿no? Como el acompañamiento. Sí. Pero sin duda alguna, que se dedican a la cocina, cocineros, chefs, todo el etcétera, tener ese conocimiento precisamente de estructuras, sabores, cocciones, etcétera, les hace más sencillo entusiasmarse con el vino. Claro, Javier, y sí, la verdad que a veces digo, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué vas a cocinar para este 24? Bueno, ahora no voy a cocinar en sí, se va a pedir, voy a pasarle ahí con mis padres y con mi hermana, vamos a pedir pavo, y ahorita voy para lo que queríamos comentar, ¿no? Los vinos para Navidad. Y ya ves, ¿no? O sea, el gravy, etcétera, todo eso, ¿no? Guarnición de ensalada, un puré de papa, que es, bueno, fíjense, aquí en el norte generalmente es lo que... Consumimos, ¿no? En el sur se va más hacia el bacalao, se va más hacia los romeros, se va más hacia los chiles, los chipotles rellenos de queso, lampreados. Esos no los se proban. Esos están buenos y es lo que cenan allá, por eso cambia completamente, ¿no? ¿Y cómo se llama el platillo así? Así es, chiles rellenos nada más, pero ellos hacen... Los tamalitos. Los tamales, bacalao, que realmente es a la veracruzana, no es tanto a la viscaína, ¿no? Porque la viscaína es pimentón, aceituna negra, alcaparra, ¿no? Acá lo hacemos más a la veracruzana. El chile güerito, la aceituna verde. Así es, así es. Entonces... Híjole, qué rico. ¿Ya cenaste? No he cenado. Lo que les quería comentar, entonces, también trajiste vino por lo mismo, fíjense. Es el bacalao, por ejemplo, a la viscaína, porque también me preguntaron hoy, por cierto, como una de mis clientes del bacalao, que maridaba con bacalao, el tempranillo, marida bien. Muy bien. Sí, tempranillo, marida bien. En el... Hablando en estilos de tintos. De tintos. En estilos de tintos, marida bien, ¿no? La parte del jitomate, la salsa... Por su acidez. Sí, la acidez que va, ¿no? Entonces, si hay ciertas reglas, no específicas en el maridaje, que si hay acidez en el vino, tiene que haber acidez en el platillo. Sí. Miren, en ese sentido, bueno, ahí ponían en redes sociales que platicábamos de platillos y vinos festivos, porque pues esa es la intención. Para la industria es un momento clave, es en este momento donde la gente se acerca a tus etiquetas, a conocer vinos, ya sea que fue por un obsequio, que lo probaste en una posada, que estando con la familia tuviste la oportunidad de que algún tío, algún primo te compartiera de su vino, porque pues yo creo que eso es lo mágico, lo bonito de estas fechas, el compartir la mesa y el compartir el vino. Uno, tener nuestro presupuesto, ¿verdad? Considerar qué es lo que queremos gastarnos. Eso es muy importante. Y sobre todo en fechas tan difíciles que ya no hay tanta incertidumbre como meses anteriores o como el año anterior, pero pues sigue habiendo dificultades económicas. Eso, presupuesto. Número dos, no sé qué opines tú, Kike, pero mi recomendación es no compren el vino que tomaron durante todo el año, es decir, la misma etiqueta, sino es momento de precisamente probar cosas distintas. Y tercera recomendación, no se queden con lo que escuchen aquí, finalmente son nuestras opiniones, nuestra recomendación es una mera guía, pero pues ustedes aprovechen, abran la botella, no se queden con la duda, acérquense a tiendas especializadas. Soy más de la idea acercarnos a la tienda especializada que ir al autoservicio y pues ahí te sientes más perdido. ¿O qué opinas, Kike? También, no sé, si puedes ir, como comentas, a la tienda especializada o si ya sabes el maridaje y sabes que la botella ya está. Ya más o menos al caminito. Así es, en mi opinión, lo que sí recomiendo es, pues vean qué van a cenar y ahorita les voy a, por ejemplo, dar recomendaciones desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿por qué? Porque el maridaje, bueno, proviene del francés, es el maridaje, entonces la palabra maridaje es matrimonio. Aquí el chiste es, a veces no llega el vino ni el platillo juntos, puede llegar, ¿eh? Oye, pero es un matrimonio recién casado de cinco años o de cuarenta años. Ahí, por ejemplo, puede ser, más bien ahí estamos hablando de los resultados, ¿no? De no marida. No marida nos deja un retronasal de moneda, bueno, retronasal. Metálico. Metálico. El de uno, bueno, digamos que uno resalta al otro, ese sería el segundo. El primero es, tomas el vino, comes el plato, digamos que el, no pasa, o sea, es decir, tienen su protagonismo, véanlo, es como un matrimonio. Sí, ya no llegó a más. Pero está bien, cada uno no cede, ¿no? En el segundo sí cede, uno cede el vino, por ejemplo, ponemos el carmener con el pimiento piquillo, por ejemplo. Órale. Entonces, cede uno completamente todo, resalta, resalta, porque generalmente ese vino tiene aromas vegetales. Entonces, uno cede todo, cede todo su protagonismo. Y el tercero, que decimos el nivel ver a Dios, el fusión, ¿no? Pero, contestando la pregunta del maridaje. Ese es el matrimonio a cuarenta años. No, no, pero espérate, algo interesante, cuando doy el curso, bueno, la sesión de maridaje, puse la noticia de que pareja, pareja que se encadenó para siempre, cortó a los cinco meses. Entonces, puede ser que la fusión te llegue a hostigar. Salud, qué buena frase, ¿eh? Tome nota, ¿eh? Que esto es para la vida. Entonces, tengan, si es fusión, de repente te va a hostigar, y véanlo así como matrimonio, ¿no? Como dice, ya quiero mi espacio, me estás hostigando. Entonces, fue lo que sucedió en esa noticia. Creo que eran de Croacia. Cinco meses después, ya, o sea, se encadenaron para siempre y no, cortaron. Entonces, pasa eso con el maridaje de fusión. Mi recomendación es esa, vean qué van a pedir. Pueden irse a tiendas especializadas. Pueden preguntar, pueden preguntarme. Estamos a sus órdenes. Por ejemplo, con el pavo, ¿qué les recomiendo en mi experiencia? Y no lo pude traer, Javier, porque ya no pude traer. El boujolet, que es de uva gamay, se lo recomiendo. Es una denominación francesa, la uva es gamay, y la encuentran en la mayoría de las tiendas. Un pinot noir. Pinot noir, puede ser pinot noir. Un shiraz también, ¿no? El shiraz le va a ir bien también al pavo. O sea, si quieren, a más opciones. De ahí en más, tamales, fíjate que en lo personal y en mi opinión, es complicado maridar tamales. Porque si la masa es muy gruesa, si es muy delgada, se puede. Y además hay que tomar en cuenta algo, el picante. Y si es un tamal masudo, de hecho, solito ese tamal ya es desagradable. Es desagradable y mejor una cerveza, la verdad. Cuando el maridaje es muy complicado, les digo a los clientes, fíjate que te diría dependiendo del relleno, ¿no? Una red ale, le pondría una boc, por ejemplo, ¿no? Sí le pondría una boc, al rojo sí le pondría una red ale, una boc, ¿sí? Al verde ya me iría más inclusive para la baisen. Sí, algo de trigo. Algo de trigo, sí. Así me iría, pero sí, tamales es complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero fíjate que, volvamos a lo mismo. Considero que podemos encontrar de pronto que se haya encontrado ahí con un... Desde un vino rosadito hasta un vino joven ya... ¿Sabes qué sucede de pronto con el vino mexicano? Bueno, que hay muchos ensambles, pero si le metiéramos precisamente algo más suave, que a lo mejor hasta ni haya tenido paso por barrica o que haya tenido así nada más su toquecito, creo que pudiéramos jugar. O, por ejemplo, ya nos vamos a otro tipo de tamales, uno de chicharrón. Yo le metería hasta un blanco y hasta que tuviera algo de barrica y pudiera quedar padre. Me aventuraría a ponerle, por ejemplo, tal vez un chardon ahí con barrica, ¿no? Tal vez, o sea, para probarlo, que bueno, el chardon... ¿Y está a buen precio el de Montechanik, por ejemplo? Montechanik está a buen precio. ¿Y tía barrica? Y, anda, el mexicano. Yo, por ejemplo, ya me iría... Bueno, que ya el Bonterra, por ejemplo. ¡Ay, Bonterra! El Bonterra, ¿no? Es de Estados Unidos. Está un poquito más untuoso y... ¿Es carneros? Ese... ¿Bonterra? Bonterra, no. Realmente está como California. Ok. No dice el haba, ¿no? Ok. O sea, son de varias... Ya ves, bueno, inclusive el Cabernet Sauvignon trae diferentes habas. Entonces, no. Esa sería mi otra recomendación. Pensando precisamente en estas fiestas, en la cena de Nochebuena, si tenemos oportunidad de elegir México, elijamos. Pero, obviamente, no nos quitemos, pues, ese gusto de un buen italiano, como bien dices, una cava española, este... Para abrir. Ahí estábamos tocando el pavo, o nosotros platillo. Ya, bueno, ya comentaste el pavo, ya comentaste el bacalao. El bacalao, tempranillo. Sí, si fuera el bacalao, pero que fuera más a la veracruzana con que se te antoja. No, va a ir igual, en el mismo sentido, tempranillo. Le recomiendo tempranillo. Y aquí, lo que les comparto a mis clientes, Javier, y siempre les digo... ¿Algún espumoso? Espumoso, a cual para el bacalao. Ok, le pondré un cava brut rosado. Tal vez, me aventuraría a ponerlo, ¿no? Es, les comparto, no porque abrir una botella de vino, vamos a hacer siempre un confit de pato, pato a la naranja, escargot, etcétera, ¿no? Puedes hacer algo sencillo, y bien dijiste el precio, no, finalmente... Claro. Puede ser algo sencillo con el maridaje, es lo que les comparto. Entonces, el bacalao, ya sea la viscaína, la veracruzana, ojo nada más con el picante, tempranillo, o un espumoso, nada más con el picante, o el cava español rosado. Y luego nos vamos al tema del cerdo, que puede ser la pierna, este, vamos primero con la pierna, luego con el costillar, porque digo, finalmente la carne es distinta. ¿Qué recomendarías aquí? Fíjate, aquí, aquí que le recomiendo, la pierna va del mismo sentido, le pondría un pino, le pondría una, el bollolet, ¿sí? Y, por ejemplo, para el costillar te diría, ¿cómo, marinado con qué? Aquí tiene, es importante. ¿Cuál, cuál, cómo es la construcción del platillo? La salsa tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver en el maridaje, a veces es más importante que la proteína. Por ejemplo, si fuera barbecue, le pondría un merlot, de Estados Unidos, ¿sí? Sí, es difícil el barbecue. Es difícil el barbecue, el Shiraz también, ¿no? Ese sí va generalmente, o un Cabernet Sauvignon de Estados Unidos. Sí. Sí, sí, si está muy especiada, sí, igual, me voy para la Shiraz. Un Zinfandel de Estados Unidos. El Zinfandel, fíjate que la Zinfandel, en lo que he visto… En tinto, ¿eh? En tinto, por ejemplo, va bien con las reducciones, ¿sí? Reducciones de salsa de ciruela, en este caso, reducciones de salsa de frutos negros, la Zinfandel de Estados Unidos que trae esos aromas. Entonces, sí le iría bien a esa, ¿no? Ya ven que inclusive se puede hacer el lomo, que es muy magro, y ahí sí marida la salsa, ¿eh? Este tipo de reducciones, por ejemplo. De quienes nos escuchan, si tienen ahí alguna pregunta, háganosla saber, pues para ahí irselas resolviendo. Y luego hablábamos de otro tipo de platillos que no son tan de nuestra región. Hablabas del… ¿es un chile seco? ¿Es lampreado? Ah, no, es chile bano, digamos que… Sí, los… Sí, los chilitos que mencionabas. Es lampreado, así es. Pero es chile seco. No, sí los compran, digamos que ya ves como… no del todo seco, pero sí los ponen a que se hidraten. Ya les quitan la semilla y le ponen el… entonces es el bacalao y ponen los chiles chipotles, ¿eh? Habrá que probarlos. Sí, o sea, no es así de la bolsa seco, no. Ya ves que te venden, sí están secos, pero… Los hidratas. Los hidratas, así es. ¿Y es qué queso? El queso, fíjate que puede ser… bueno, preguntándose más, ¿qué es queso fresco? Muy bien. Es queso fresco, no recuerdo muy bien, te mentira, pero creo que es queso fresco, ¿no? Y luego tenemos la parte de los romeritos. Los romeros, ok, fíjate que, por ejemplo, ahí el maridaje iría bien, les digo, vamos hacia la Tempranillo, y en los romeros me iría… Si traes un tabaco en la Tempranillo. No, créeme que… bueno, otra cosa, por ejemplo, un Barbera, Barbera de Alba, Barbera de Alki, también le iría bien, ¿eh? Barada, barada. Le iría bien. Ahí estamos hablando de un vino italiano. Italiano, vino italiano, acidez, e inclusive, bueno, lo que se le llaman uvas laterales, un Chianti, ¿no? De uva Sangiovese italiano, pudiera ser también, ¿sí? O sea, aquí más bien, no es que traiga el tema, sino estoy leyendo el platillo que trae acidez, que trae… Y estoy tratando de conectar, esas son tres opciones, ¿no? Aquí, este… Claro. Puede ser… Esas uvas, ¿eh? Sí, sí las recomiendo. Y haciendo así la expresión… Mexicana. Expresión mexicana, buena pregunta. ¿Qué pudiera ser? Esa es buena pregunta. Pues… Sí, porque, es decir, estamos a favor de que se considere el vino mexicano, pero pues hay que hacerlo como más aterrizado, ¿verdad? A ver, ¿qué le pondrías a la pierna? A la pierna, le pondría un Malbec. Un Malbec. Un Malbec. ¿De qué región? De Parras. Le pondría un Malbec de Parras. O de Arteaga. De Arteaga. De Arteaga. Le pondría un Malbec de Parras, este… el… bueno… Si te dijera, oye, explícate que me regalaron un verdejo, este, ¿qué preparo? Muy bien. Vamos hacia el contrario. Hacia el contrario, muy bien, miren, la verdejo es algo parecida a la Sauvignon Blanc, ¿a qué me refiero? Es ácida y tiene aromas un poquito de… de herbales, entonces me iría, por ejemplo, queso de cabra, ¿sí? Queso de cabra, un poquito, tal vez, ceviches, pero le pondría inclusive, o sea, no, algo de naranja, vamos, porque no es tan ácida como la Sauvignon Blanc generalmente, ¿sí? ¿Qué crees que pasaría con el bacalao? Porque como que fue lo que se me antojó más, si le metemos un albariño, ¿qué sucedería? Albarillo, a lo mejor, ¿qué? ¿como rica? Pudiera, pudiera funcionar el albariño, pudiera funcionar, ¿no? Lo que sí que… o sea, que no es fecha, ¿no? Pero al albariño le va muy bien la paella negra, la tinta de calamaré, le va excelente. Híjole, qué rico. Eso es, eso se lo recomiendo, eso es de los maridajes que hemos hecho. Que ahí les va un comercial, prueben la paella negra de Besallá, este, un saludo ahí a Cristi, Bada, muy buena paella. Y pruébanla con el albariño, créanme. Con el albariño, ¿verdad? Sí fui una vez a dar una capacitación ahí y sí, dije, pues estaba buscando también dónde había. ¿Y te aventaste ahí con albariño o qué? No, 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 fue capacitación nada más de, 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 de marqués de, abrimos el marqués de Cáceres y el protocolo de servicio, pero sí vi que tenían la paella negra. Y si van, es que lo que te digo, Javier, es la paella negra está, lo que comentas, no, no la probé, pues estamos, y si mezclamos con el albariño, se puede generar una experiencia, o finalmente, pues creamos experiencias, a eso nos dedicamos, somos vendedores de experiencias. Es correcto. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos para lo más interesante de este programa. Les recuerdo, nos acompaña Enrique Hernández, sommelier, y pues están en vientv.com.mx, ahí nos pueden seguir. Saludos. Tomus Vinum, búscanos en vientv.com.mx, el vino de casa. Lograr el éxito no es cuestión de dinero, estatus o ser popular. El éxito es un lazo entre tu corazón y tu mente que te hace disfrutar la vida y tu libertad. Lazos, redefiniendo el éxito. Búscanos en vivo por vientv.com.mx y sigue nuestras redes sociales. Martes 10 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. Lazos, redefiniendo el éxito. Las máscaras, el vuelo de la tercera cuerda, el llaveo a ras de lona. Las luchas, un deporte y un espectáculo de tradición en nuestro país. Las luchas, el arte de Goch. Búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, miércoles 8 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. Las luchas, el arte de Goch. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Cazares, en La Cabina. Búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, miércoles 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. La Cabina, con Roy Cazares. Vino y Amores, los viejos son los mejores. Tomus Vinum, el vino de casa. Pues, continuamos aquí en vientv.com.mx, recuerden seguirnos en nuestras redes. Y, pues, aquí tenemos algunos saludos. Saludos a Angélica Rodríguez, a Carly Torres, a Pepe Ortiz. Muchos saludos. A Ángel Arce, Renata. Te mando un abrazo, Quique. Comenta que, dice nuestro maestro, cata por cata. Y al que ni el más generoso de los vinos se lee, se le compara con su espléndida manera de ser. Gracias, Renata. Y saludos para Francisco López, Susi, Fer Hernández. Y, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Oye, pues, estábamos hablando ahorita fuera de, ahora sí que de línea del vino que trajiste. ¿Por qué no nos compartes las notas de cata de este vino? Claro que sí. Miren, algo muy sencillo, como platicamos, tiene su característica, su personalidad, la Tempranillo, generalmente. ¿Cuál es el perfil de la Tempranillo? Y aquí, no sé, es decir, ya dejé de utilizar absolutos, ¿no? Porque después te puedes topar algo que… 11 de la mañana, como decía Lucía Méndez, ¿verdad? Sí, 11 de la mañana, así es. Entonces, miren, ¿qué les… la Tempranillo, miren, organolépticamente hablando, bueno, son los sabores y aromas. Aromas, va hacia los frutos rojos, generalmente va hacia los frutos rojos, hacia la cereza y tiene un aroma de establo, terroso. Entonces, es decir, esto no es un defecto, ojo, este no es un defecto, ¿sí? Esos aromas de establo los podemos encontrar inclusive en la Sauvignon, perdón, en la Sangiovese, por ejemplo, ¿no? Por eso te decía, uvas laterales. Como es, muy bien. Son parecidas, en boca… Herbal. Herbal, andale, es hierba seca, algo de tomillo, fíjate, tomillo, el establo, es… si no, si no encuentro esa, esa nota de establo en un Tempranillo, digo, ok, algo no está, algo no está bien, ¿no? Y en boca es seco, con esto me refiero, sin, sin dulzor y acidez media, media alta, ¿sí? Por eso estamos maridando y cuando me comentaba Javier, traes un, ahí un cross con la Tempranillo, más bien es, porque bueno, muchos de los platillos que estamos mencionando… Traen tomate, ¿no? Traen sal, entonces traen acidez, entonces por eso, y eso es lo que, lo que encontramos generalmente en la Tempranillo. Entonces, ahorita fíjense que, que me gusta, porque no empieza con el perfil frutal en primer plano, está en segundo plano, si están esas notas terrosas, inclusive como de champiñones, un poquito de champiñones, me gusta cómo va, cómo se está presentando. Y fíjense, ha estado abierto y se va aligerando, ¿eh? O sea, se va aligerando completamente, lo giramos un poquito. Pero sobre todo el tema del, del reposo en copa. El reposo. Entonces, precisamente, estás en la cena navideña, estás compartiendo este vino, pues date el tiempo de servirles mientras está la plática. Claro, claro, y a veces no, por el, 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 bueno, la situación no nos damos el tiempo, ¿no? O sea, no, no te da el tiempo como para catarlo, pero tómense, como dices, tómense un poquito, ¿no? O sea, no, no, no se va a catar, no vamos a hacer toda la mecánica de cata, porque no. No, 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 para nada. Pero fíjense, sí, sí me gusta, sí está el perfil aromático, la fruta, bueno, la hierba seca, trae, trae este aroma que, que, que detecta muchísimo el hinojo, ¿no? Es una, es un aroma, eh, eh, terroso, un poquito anizado. Fíjense, entonces, eh, me gusta hacia dónde va este vino, ¿no? Me gusta, por eso les compartí ahí y lo traje ahorita para compartirlo con Javier. Y fíjate, todo lo que estás mencionando, finalmente estamos hablando de cuestiones más, más primarias. Ya si nos vamos al tema terciario, si ahí hay una, eh, presencia de la barrica, muy interesante. Eh, y finalmente, como bien dices, eh, Rioja, pues, ha mostrado al mundo este expertise del, la crianza en barrica, ¿no? La crianza en barrica, como, como decimos, sí lo, lo está, lo, bueno, lo, digamos que sí lo, lo, está legalizado, vamos. Entonces, sí trae aromas terciarios, bueno, la barrica, fíjate que un poquito de, de vainilla, canela, clavo, eh, y sobre todo en retronasal se va, así explota un poquito la, la, la vainilla, ¿no? Pero en boca, en sabores, sí es ácido, es ácido, sí me gusta que nos habla de la uva, que la barrica no lo opacó, ¿sí? Entonces, yo resalto ese estilo de vino, ¿no? Ahora, qué bien que tocas ese tema, porque el tema de la acidez, de pronto se aleja la gente, eh, y sobre todo, por ejemplo, hasta en estas fechas, pues, eh, bueno, hay que recordar, eh, tomar con responsabilidad y moderación, pero, pues, te estás pensando en, híjole, acidez, y ya te imaginaste la cuestión de reflujo, y esta noche voy a dormir sentado, y todo el etcétera, ¿no? O, eh, digo, finalmente eso ya es el, el, este, el exceso, pero lo que quiero llegar es que, si nos da esa mala referencia, entonces, ¿cómo expresar el tema de la acidez en el, en el vino, para que, eh, nos acerquemos más? Ah, perfecto, miren, aquí, no, no se asusten, como dice Javier, es, es prácticamente, pues, uno de los sabores, ¿no? del vino ahora, ¿cómo, cómo expresar la acidez? Entonces, frescor, ¿qué tanto salivamos? La frescura. La frescura, y cómo podemos, para hacer el ejercicio de ir midiendo, lo voy a hacer, lo voy a hacer con ustedes, en, en mecánica de cata, lo que hacemos es probar el vino, y miren, lo, bueno, probamos el vino, lo pasamos, abrimos la boca, y bajamos la barbilla, ¿qué tanto salivamos? Claro, tratar de evitar que no se salga, ¿no? la, la, la saliva, pero ahí, al momento lo pasamos, bajamos la barbilla, ¿qué tanto salivamos? Una acidez media alta, ¿sí? Y esto, no se asusten, es el perfil de la uva, es el carácter de la uva, y esta nos ayuda para el maridaje, ¿no? Con que se marida, la tempranillo generalmente, y sobre todo, la rioja con una paella, una paella, le va muy bien la paella, eh, las croquetas de, de jamón serrano, las españolas, eh, le va bastante bien, si es algo mexicano, este, algo más mexicano, tinga de pollo, perfecto, tinga de pollo, eh, cochinita pibil ojos, nada más que sin la, la, cebolla, sin la cebolla con el, el habanero, ¿no? Entonces, ve nada más, o sea, ¿cómo, cómo puedes ir modificando, ¿no? Se puede ir modificando las salsas a base de, de, de tomate, solo que, por ejemplo, le, le pondría algo, una boloñesa, ¿no? Un poco más grasoso, digo, si trae astringencia, ¿no? Claro, que va a tener esa parte de, eh, algo de proteína, obviamente, resalta el, el tema de la cides también de, la salsa, que como bien dices, pues, forma parte importante de la estructura del, del platillo. Lamentablemente, el tiempo nos va, nos va comiendo, eh, espero que esta sea la primera de muchas visitas, Quique, aquí en Domus Vino, tienes tu casa. Gracias. Eh, antes de despedirnos, pues, vamos a aventarnos así un flash, de, de platillos y, y qué vinos, ¿te parece? Claro, claro que sí. A ver, vámonos rápido. Sí. Pierna. Pierna, quedamos. Si quieres, puedes mencionar uva y hasta, hasta una marca. Ok, pierna, muy bien. Eh. Pierna de cerdo. Pierna de cerdo, eh, Malbec, fíjense, Malbec, argentino Malbec, Malbec mexicano, eh, creo que también lo tengo, creo que fue un chileno y le recomiendo, eso sí, le gustó bastante el de Anacoba, sí, me lo, se lo recomiendo bastante. Anacoba de Coahuila. Anacoba de ese es de, de, bueno, quedamos, bueno, más bien es de Arteaga también, ¿no? Las subos o. Estado de Coahuila. Estado de Coahuila. De Coahuila. Entonces, se lo recomiendo, el Malbec, eh, argentino, el Pinot Noir también, el Gamay, de Francia, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál otro? Este, la costilla, el costillar. Costillar. Ahí tiene que ver la preparación, pero me voy con un Shiraz, inclusive mexicano, creo que también sería de Parras, de Coahuila, o si quieren algo, bueno, igual, del Valle de Guadalupe, creo que sí. Un roast beef. El roast beef, ok, bien. Muy bien, mira, el roast beef sí iría, Pinot Noir, Gamay, también le iría, creo que, ándale, como lo comentaste, vinos ligeros, sencillos, sin mucha barriga, amigables, entonces. Festivos. Festivos, también me iría por la Malbec. Muy bien. Este, vámonos a un tema de postres. ¿Qué hay de postre? En la ensalada navideña, pues está la ensalada navideña, está el, este, ahí se me fue el nombre. La rosca. Ok, ensalada navideña, un chardonnay, le va bien, le va bien el chardonnay, hicimos eso con el Bonterra, por cierto, ahora que fuimos, estaba en Puebla, taller de ahí, este, ok, la rosca, fíjate que sí es, es complicada, pero ándale, por fruit, me iría con un, de los cosecha tardía, Sauternes de Francia, cosechas tardías, sí, le van bien. Tengo un espumoso, lo abro antes, durante, o, después de la cena. Ok, ahí por ejemplo, diría, si es seco, si tiene un espumoso brut, hábranlo al inicio, creo que iría bien, digamos, de aperitivo, no, el aperitivo tiene que ser ácido, y seco, entonces va a abrir el apetito, de acuerdo, entonces al inicio, y al final, ya sería un semiseco, por ejemplo, no, ahí si ya, inclusive lo mariría con un postre, igual con el arroz, rosca, fruit, que casi me atrevería, entonces dejen el dulce, el espumoso dulce al final. Muy bien. Bueno, pues, por lo pronto, estas son algunas recomendaciones, como les he dicho, no se queden únicamente con lo que aquí escuchan, pero finalmente, están en nuestras redes sociales, ya sea por medio de Bien TV, o en las personales, con muchísimo gusto estamos para atenderlos, y pues recuerden que el mejor maridaje, es precisamente con quien estamos compartiendo la botella, nuestro vino, con quien estamos compartiendo nuestra mesa, a nombre de quienes forman parte de Domus Vinum, les deseamos una muy feliz nochebuena, felices fiestas, sigámonos cuidando, y recuerden que hay que tomar el vino, que el vino no nos tome. Quique, alguna palabra que quieras agregar, algún comentario. No, pues nada más, muchas gracias Javier por la invitación, y a sus órdenes, créanme que esto es, es un océano interminable, no queda más, como dicen más, que no tengan miedo, abro una botella de vino, ahí está, créanme, experiencia finalmente. Bueno, pues salud, salud, lo mejor, igualmente, salud, salud a todos. Vino y amores, los viejos son los mejores, conoce la historia del vino, su cultura, y descubre las mejores bodegas del mundo, de México, y de nuestra región, en Domus Vinum, el vino de casa. Búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, martes, nueve de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand, en nuestra página vientv.com.mx, Domus Vinum, el vino de casa. Gracias.